Yo llevo al Artoño en este colegio, pero yo llegué con una formación y dos lugares muy distintos y haber llegado a la Almenar fue una experiencia muy especial, sobre todo porque es un colegio que potencia la diversidad y eso se nota. La relación que uno lleva en este colegio con los profesores es lo que más a mí me impresiona. Es totalmente afectiva, son vínculos que uno nunca va a olvidar y eso es algo que se aprecia y a mí es lo que más me gusta del colegio. Y toda la parte de la formación de amigos, con todos los estamentos del colegio, es algo que yo espero recordar por el resto de mi vida. Me trae hermosos recuerdos, es casi toda mi vida, yo partí en el primero básico y el entorno, los compañeros, todo lo que se gesta en este hermoso ambiente, en verdad es para valorar y en verdad es una etapa y un periodo que en verdad nunca se me va a olvidar porque es todo tan bello y en verdad se pasa muy bien acá.